¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Este 11 de mayo llega la versión 3.2 a Wild Rift y viene cargada de muchas novedades, así que vamos a verlas a continuación y empezamos con los 3 nuevos campeones que llegan a la grieta salvaje. Primero tenemos a Nautilus, el titán de las profundidades que llega para ser el nuevo tanque entre los soportes de Wild Rift. Aparece también Pyke, el destripador del muelle rojo, el primer asesino soporte para nuestro amado juego. Y finalmente tenemos a Echo, el niño que rompió el tiempo, un mago asesino que va a llegar al carril central y a la jungla. Además también se implementa el remake en las partidas por si un jugador se va a AFK al inicio. Además en este parche vuelve la grieta elemental recargada con todo el feedback que dejamos en la primera versión que nos mostraron. Y también se incluyen nuevas runas, dos principales que son Cadencia Letal y Mata Kragens inspirada en un objeto de League of Legends. Y además 6 nuevas runas secundarias que son Quemadura, Verdugo de Gigantes, Orbe de Anulación, Escudo Definitivo, Capa del Nimbo y Demolición. Además llegan también los Pinks a la grieta salvaje. Así que recuerden, guardianes de visión que se mantienen fijos hasta que alguien los elimine, pero que solo se puede tener uno en todo el mapa. Tenemos también nuevas líneas de aspectos entre los cuales se incluyen los iniciales para los nuevos campeones, uno para Morgana, otro para Jace. Y tenemos las líneas de la resistencia, portadores del amanecer y del anochecer, los chicos de pulso de fuego y finalmente se agregan nuevos aspectos a la línea de forajidos. Se anuncia también la nueva skin para el Wild Pass y llega con la elegancia de Francia, el señor Nasus ataca sueños. Finalmente la actualización cierra con nuevos eventos como lo va a ser un evento relacionado a las skins cósmicas de Master G y de Lulo. Que además implementa un nuevo sistema de recompensas relacionado con tickets que se van a poder intercambiar en distintas recompensas. Y además también nos anuncian el primer evento internacional de eSports para esta temporada y va a ser el Icons 2022. Así que estén atentos si les gusta el competitivo, dejen su like, síganme para más actualizaciones y más notas porque también les traeré guías sobre los nuevos campeones. Así que nos vemos a la próxima.